Esta semana se cumplían 10 años del fin de ETA. ETA acaba de anunciar el cese definitivo de su actividad armada. Hay que olvidar. No, no hay que olvidar. Ahora, yo estoy un poco cansado de que la derecha utilice siempre el comodín de ETA cada vez que se queda sin carta. Llamadme terrorista, pero no me parece justo que Pablo Casado explote a los muertos de ETA para rajabotos. Este iluminado por un puñado de votos. Ahora, no se te ocurra nombrar a Franco que le sube la bilirrubina. ¡Pues si son unos carcas! Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién, con la memoria histórica. Esto no es algo que haga solo el líder del partido. Lo de usar a los muertos se ha convertido en tradición en el PP. Ya lo hace hasta el hombre de Mazapán, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. ¡Me enfure! Que el mismo día que despedía 8.000 sanitarios, en vez de hablar de eso, se fue por los cerros de Euskadi. O voy a hacer en Andalucía algo, pero a costa vamos a sacar a 200 asesinos de ETA de las cárceles. Pues yo le diría que no. Luego, cuando tenga que esperar 3 horas en urgencia a que me atiendan porque no hay médico, ¿a quién llamo? ¿A los GAL? Bueno, eso tampoco que es socialismo. Yo, cada vez que el PP nombra a ETA, me echo la mano al bolsillo. Lo que ocurre es que algunos se han acordado de su padre, parece ser cuando había subvenciones para encontrarlo. ¿En Europa? Eso decía hace unos años el mejor cliente de la cafetería del Congreso, Rafa Hernando. Eso lo decía Rafa en 2013, en 2004 esto decía Óscar Matute. Es un debate marcado una vez más por la violencia de ETA. Una violencia que también desde esta tribuna, como hemos hecho en muchas ocasiones, denunciamos. Y una violencia que exigimos desaparezca para siempre. Lo digo para los que ahora dicen que Bildu no condena a la violencia. Lo que tienen que hacer sus socios es condenar a ETA. ¿Qué pasa? ¿Que hay que hacer votación cada vez que el PP quiera ponerse una medallita? Porque mucha votación, mucho discurso vacío, pero a la hora de la verdad... Señora, a su marido le han pegado dos tiros. Pero mire el gotelé de la sede, lo bonito que ha quedado. Tenemos que ir acostumbrándonos ya desde ahora a la idea de que los terroristas etarras no van a cumplir íntegramente sus condenas. Pero no lo plantemos en términos dramáticos, por favor. No, no es dramático, es real como la vida misma. Si queremos la paz, hagamos la paz. Si queremos la paz, hagamos la paz. No sé, en fin, señores de la derecha, no me hagáis caso, hacedle caso a las víctimas. Y oiga, mire, nosotros no usamos a ETA. El proyecto de Zapatero es el proyecto de ETA. Atención, porque cada voto que no venga al Partido Popular... Traicionar a los muertos y permitir que ETA recupere las posiciones... ...va a ser un voto para consolidar la presencia de los terroristas en las instituciones. Y oiga, mire... ETA es una gran nación. Un nuevo negocio que parece... Sudamérica y muy especialmente... ... ... ... Gracias por ver el video.